Espero que estén listos para ver esta belleza Yo pedí dos diferentes colores Es algo tan delicado, tan hermoso Que no puede faltar en primavera, verano Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar Yo soy Sandy, quiero agradecerles por estar aquí El día de hoy estoy súper emocionada Porque quiero enseñarles una decoración Que no puede faltar en primavera, verano Así que quédate viendo el video hasta el final Recuerda hacerme tu comentario y regalarme un like Vamos a comenzar Les cuento que una compañía que se llama Rose Forever Contactó el canal para enviarnos unas bellas flores ¿Quién no decora con flores en primavera y verano? ¿O quién no regala flores? Es algo tan delicado, tan hermoso Entonces yo estaba súper pendiente cuando me llegaran Y de verdad que vienen súper bien empacadas No solamente en la caja que las envían, en plástico Bueno, tiene un empacado bien fuerte Para que no se estropeen las flores Yo pedí dos diferentes colores y dos diferentes cajas Los que yo ordené Uno de ellos viene con la caja negra Las letras en color dorado Trae una tapita Que tú puedes poner la tapita por debajo como soporte Cuando la estés luciendo para decoración De verdad que estas son las rosas más bellas que he visto Huelen delicioso y se ven hermosas Estas son rosas preservadas o rosas eternas Son flores reales naturales Que han pasado por un proceso de preservación Para conservar su belleza y su apariencia De una forma natural Vienen en presentaciones diferentes Pero muy elegantes Con preciosas cajas redondas Cuadradas de color negro, blanco Transparentes que son de acrílico O también marmoleadas en color rosado Ustedes se preguntarán Sandy, ¿por qué comprar estas flores? Primero, amigos, son naturales Segundo, te duran un año Y si tú las cuidas bien Te duran hasta más Claro, si no usas químicos Cuando estés limpiando De pronto vinagre, Windex Que no le vaya a caer cosas así Te va a durar aún más Pero si tú vas a viajar O vas a estar por un periodo largo de la casa Te recomiendo que la tapes Para evitar pues tanto polvo O tanta suciedad Tercero, tiene aceites naturales Cuarto, esto todo lo hicieron a mano Son veganas y son libres de alergias Además de que esto es un lindo regalo Para que le des a tu mamá A tu novia A cualquier persona Es un lindo detalle para regalar No solamente en San Valentín En el Día de la Madre En un cumpleaños En unos 15 Es un regalito precioso Y que lo va a disfrutar Y le va a durar mucho tiempo Ellas vienen en diferentes presentaciones Como les había dicho Y también en diferentes cantidades Vienen día 9, 16 o 36 rosas Yo pedí así en este color fucsia También en ivory Me parecen preciosas Porque no solamente hacen ver Cualquier rinconcito lindo Elegante Sino fresco Como recién cortadas Y puestas aquí Vean Estas son las que pedí De color ivory Vienen en una cajita Súper delicada De acrílico Trae su tapa Mira Y tiene el aroma Súper fresca Rica Pero esta es un poco diferente Porque tiene como un cajoncito En esta parte Esto está espectacular Para un regalo Porque no solamente Le regalas las rosas Que le van a durar Sino que tú puedes meter Aquí adentro Unos dulcecitos Unos chocolates O si no Puedes ponerle un perfume Un anillo No sé Tantas cosas Que uno puede regalar Incluso No solamente De mujer a hombre También puedes sorprender A tu esposo A tu novio Con algo así Vienen en azul Que a ellos les encanta Ese color azul también Blanco Es precioso Espectacular Para una boda Para ponerla Encima de la mesa Con una decoración Así Con otras Decoraciones bien lindas Yo estoy encantada Con esto Que les cuento Que estas las pedí Para la boda De mi hija Y lo mejor que todo Que le quedan Para que decore Cualquier rinconcito En la casa De verdad Que estas rosas Traen lo clásico Lo elegante Lo chic A cualquier espacio Que tú quieras decorar Incluso hasta En las áreas de trabajo En una oficina Le da un look Bien lindo Le da vida Y sobre todo Amigos Porque trae Una gran variedad De colores Que escoger Aquí abajito En la cajita de descripción Les voy a dejar El enlace Directo Para que tú Ordenes Y también Te voy a poner aquí Un cupón De descuento Para que te ahorres 20% El cupón Es Savvy Sandy 20% Savvy Sandy 20% Acuérdate Antes de pagar Poner el cuponcito Para que te descuente Bueno amigos No te vayas a perder Los siguientes videos Porque Les voy a traer Como pueden decorar Las mesas De sus salas Con bandejas Con libros Pero muy importante Voy a usar Estas rosas Y otras más Para que decoren Sus mesitas No te pierdas Esos videos Que lo voy a preparar Mañana Para traérselo Rápidamente Así es de que Recuerda regalarme Un like Compartir este video Y también Dile a tus amigos Porque esto está Súper lindo Para regalar El día de la madre Así es de que Bendiciones a todos Y nos estaremos viendo En un siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.